bueno le compramos el cincito vamos tengo mil me alcanza para uno hola eres buena onda espero te vaya bien en tus 48 horas a ver qué pasa ¿Qué pasa aquí? ¡Llega! Bien, bien invertido en los mil Gracias por eso, mil y gracias Gracias, preciosa, muchas gracias No sabés la alegría que me das, te lo agradezco muchísimo Y la verdad que te venga el doble duplicado siempre, enserio, muchas, muchas gracias A ver, ojo mi zinc Ahí vamos Vamos por el zinc, por las dudas, desactivo las alertas Así que nada, no van a sonar 32, ojo Ahí vamos Perdón, me tardé muchísimo No, tranquila Venus Bien, lo logramos Chat Bien, 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 bien Gracias Venus Muy linda, muchas gracias Agradecido, agradecido, agradecido